Una noche más con nuestros amigos de Perú Bar. Vamos a ver esta vez cómo responde la gente en esta noche de brujas, noche de Halloween. Para ni más ni menos el magazine que se va a poner de moda en esta temporada primavera-verano. Primero vamos a comunicarnos acá con el muchacho de la barra. ¿Cómo está yendo el día de hoy? Bien, ¿para qué? Bien, buen día. Full coctelería, agotador, pero bien, todo bien. ¿Hay algún trago especial por Halloween? Sí, hay dos cocteles que se llaman Transilvania, que es un coctel dosificado. Y el otro también es Blanquirroja, que es un coctel vertical. Es uno de los creadores de los más ricos cocteles acá en Perú Bar Showroom. Vamos a empezar con el más aventado. ¿Cómo la estás pasando, papi? Chévere, chévere. ¿Qué están celebrando? ¿Halloween o el día de la canción criolla? El día de la canción criolla, papi. Pero lo veo a todos enmascarados. Sí, 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 mira, te cuento las pájaras que tenemos. Esto es mejor, lo mejor, lo mejor. ¿Cómo está todavía aquí? ¿A dónde arranca? No sé, lo que digo a la noche. Hola. ¿Cómo estamos por allá? ¿Todo bien? Bien, arroz con pollo, bien, todo bien. ¿Yo te puedo decir coco, ya que me dijiste arroz con pollo? ¿Coco? Claro, arroz con pollo, sí. Muchas gracias, Cocolizo. ¿Cómo está por acá? ¿Papucho, te dice? Papucho, lógico. ¿Tienes lindas cejas, papucho? Claro, como siempre. ¿Verdad que tienes lindas cejas? Papucho. ¿Cómo? Ay, qué feo. Le va a caer la maja, parece. ¿Es verdad que tienes lindas cejas, papucho? Sí, claro. ¿Pucho está más rico? No, él está más rico. ¿Tú estás más rico? Ah, sí, sí, sí. ¿Ya te aprobó? También. Es rico, entonces. ¿Puede ser o no? Puede ser, puede ser, sí, puede ser. Pero no eres mi tipo, ya. Qué pena, qué pena, qué pena. Listo, chicos, muchas gracias. Felicidades que la sigan pasando bien acá en Perú. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te llaman? Danielo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué te está asomando? ¿Una margarita? No, no es eso ¿Y qué tal la compañía? ¿Te veo bien acompañada? Mírala acá ¿De aquí a dónde apuntas? No, la noche recién está empezando Muy previa recién Claro, exacto ¿Celebran Halloween o la canción criolla? Bueno, ambos porque tanto como el Perú se reconoce Como la canción criolla y Halloween Porque la gente moderna quiere celebrarlo ¿Por qué no te has disfrazado? Porque recién acabé de salir de clases Es tu diablita Es mi diablita Es tu diablita Lo justo Estoy con mi hermano gemelo A punto de celebrar Halloween Aquí en Maita Donde toda la gente viene a vacilarse Tranquilo ¿Cómo estás papi? Ah, ja, 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 ja Creo que ya está empilado Creo que está avanzado No me puede responder nada Nuevamente, ¿todo bien? Ah, ja, 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 ja Dice que viva la juerga Dice que en Maita Nosotros vamos a ingresar A ver si terminamos como él Hasta las patas En este Halloween De Maita Louchbar Vamos adentro Gente Y una vez adentro De Maita Louchbar Vamos a ver Como se vacila la gente En este recorrido Totonero por Halloween Vamos a ver Quienes han venido disfrazados Quienes se quieren llevar el premio Estamos empezando la juerga Sí, sí ¿Cómo están? Tranquilos, empilados Felices Ahora ¿Tú qué te pareces Al Sambo Cabero? ¿Por qué celebras Halloween? No, yo no celebro Halloween Yo celebro El día de la creación criolla ¿Sí estás seguro De que eres pariente Del Sambo Cabero, ¿verdad? Pariente, sí Yo soy su tátara Tátara nieto Así de familia lejana ¿Quién se está poniendo La chela? El jefe Hasta que lo asaltan Claro, es lo justo Por llegar La gente lo asalta A sus jefes Y ustedes ¿Hasta qué hora Se van a quedar? Hasta las seis ¿De la mañana o de la tarde? De la tarde Todo por los éxitos De la empresa Obvio Vite él Lo máximo ¿Cuánta cantidad de trago Hay en esta mesa? Y recién están empezando Nos dicen Qué borrachosos que son Vamos a otro lado Como dice la canción Una noche más Una noche más En el trabajo Tranquilo ¿Por qué te has venido Con máscara? No, ¿qué podemos hacer? El sex appeal Es lo que le da gusto A la chica Claro, tú sabes Tú también 50, tú con la mascarita Me has dicho que me parezco Un duende, ¿es cierto? Déjame decirte Que no te han engañado Está bien lo cierto No, toda la razón El papi que le pone el sabor A Maita Lounge Bar Vamos a ver a la gente Allá atrás Aquí Aquí van a terminar Algunos de ellos Algunos de los que están acá Van a terminar así Muertos de todo el juergón Que se están metiendo Por Halloween Yo voy asegurando mi sitio Porque de repente También termino muerto Pero de chambear Me voy No puedo entrar No es para mí Suéltame Suéltame Que no es para mí ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Ese ataúd es para ti? No, todavía no hay mi tiempo ¿A quién lo meterías ahí? A Burga Podemos adelantar año nuevo Y quemarlo, ¿no? Claro Quemarlo de todas maneras ¿Te apuntas? Me recontra, apunto Tú no aprendes que te extraño Que no te debes a llorar Sabes que no te extraño Ya no te debes a llorar ¡No! Eso ¿Vueltita? Otra vueltita ¿Cómo te llamas? Tica, tica ¿Cómo la estás pasando? Súper chévere ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Hasta las últimas ¿Tu mamá te da permiso? Obvio ¿Y tu papá? También ¿Y el novio te da permiso? Yo lo tengo Estamos solteras Estamos solteras Estás como Tilsa Obvio Estamos solteras Estamos lo que queremos Pero ¿Como Tilsa o como Milet? ¡Como Tilsa! Se vacila la gente Este es el recorrido Tornero del animal Ni menos En la parte En la parte de allá En la otra esquina En el baño Hay un ataúd ¿Cuál de ustedes Va a quedar ahí tirado Muerto? Dios mío Él va a quedar ahí ¿Me estás diciendo Que él es el pollo De la mancha? Él es la lorrita La lorrita de la mancha La lorrita Él es el punto De la mancha Siempre el pollo El punto También tienen una Cruz acá ¿A quién lo van a clavar? A él lo vas a clavar A él también A él también Vamos Siempre lo clavas Siempre lo clavas Y te clavan bien Pero me gusta Me gusta Ahora ¿Hasta qué hora Te vas a quedar? Hasta que Esté hasta el suelo Arro de p*** Arrastrándome Me voy a poner serio Yo vengo haciendo Los recorridos Los sábados Y siempre me encuentro Con un lisuriento ¿Por qué ch**a? Tienes que hablar lisura M***a ¿Por qué? Mami Gente Sigo pasándole bacán Claro bacán Esto es Maita Loushbar Claro Este es el recorrido Torneros De ni más ni menos Con la gente ahí Que se mete su trago Estamos en Magno Loushbar Estoy con mi pata El fantasma De Scream ¿Cómo estamos? Bien aquí Está con toda la batería Celebrando Halloween Aquí en Magno Loushbar Toda la gente se vacila ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Cresco Vienen desde Cresco Vacilarse Acá en Magno Toda esta gente Se está vacilando Acá Este es el recorrido Torneros De ni más ni menos ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Acá divirtiéndose ¿Qué tal Magno? ¿Pone o no pone? Pone ¿La música criolla o Halloween? Ampa De todo un poco Ahora ¿Quién se está poniendo Con las chelas? Toda la manchita ¿Toda la manchita? ¿Hasta qué hora se van a quedar? Hasta que el cuerpo Ya no dejan ¿O hasta que la billetera Ya no de? No La billetera Tiene para rato Está cargada la billetera Está guapetón Entonces el día de hoy Sí Te la voy a robar Un ratito ¿Cómo te llamas guapa? Meli ¿Cómo la estás pasando? Súper Súper Acá Ahora ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Hasta las cuatro ¿Hasta las cuatro? ¿Pero de la tarde? No 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 Me pegan Me pegan Me pegan ¿Tu papá? Mi papá ¿Te has escapado entonces? Sí Me he escapado Déjate una vueltita Mami Listo Muchas gracias ¿Cómo está la gatita? ¿Cómo está? ¿Qué se va? No sé Dile que ven Es tímida Dile que ven Es tímida Es tímida ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Hasta la llevar el pan ¿Qué es el que ha venido con máscara? ¿De qué ha venido disfrazado? De Cucu Me ha dicho Que tú has venido disfrazado ya No, está huevado No voy a venir disfrazado ¿Cuál es su chapa? Churco Churco ¿Y hasta qué hora se van a quedar? Hasta las últimas consecuencias Te causan Esta gente se vacilará de esta manera aquí en Magno Lounge Bar ¿Cómo estamos, mami? ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Hasta las últimas ¿De qué te has venido disfrazada? ¿De qué crees? ¿De gatita? ¿De gatita? ¿Vas a comer ceviche también mañana? Obvio, te vas a curar cabezas Tienes que invertir, ¿no? Tienes que invertir ¿Me permites una vueltita? ¿Una más? Muchas gracias, papi Muchas gracias ¿Hasta qué hora se queda? Hasta las últimas Hasta que cierre el local ¡Vamos, liga! ¡Vamos, liga! ¡Vamos, liga! ¡Vamos, liga! ¡Vamos, liga! Sí, estás normal ¿Normal o divertido? Divertido ¿Qué se puede decir? Porque uno viene a divertirse No viene a estar normal No Normal estoy en mi casa Que estuvieras durmiendo Ya estuvieras durmiendo Eso quiere decir que te has escapado No, hemos venido divertidos por el cumpleaños de nuestra amiga Es su cumpleaños, muchas felicidades ¿Todo bien? ¿Ya te dieron la torta? Sí, ya la comimos ya Ya comieron la torta ¿Ya me ha guardado un poquito? No sabía que ibas a llegar Ya llegué ¿Me puedes dar otro abrazo? Muy bien, muchas gracias Que la sigas pasando bonito Gracias